Aleluya, alábale que él vive y reina para siempre, porque para siempre su misericordia es, alábale. Yo por fin me he dado cuenta del camino que he llevado, me he alejado más, mucho más de ti. Oh Señor, yo me arrepiento, quiero volver a tu lado, sí, y borrar de mí el mal camino andador. Oh Señor, vuelve a encender el fuego en mí, quiero no empezar de nuevo, sí. A caminar, pero en verdad, perdóname Señor, perdóname. Hazme de nuevo, hazme otra vez. Todo lo malo, quítalo Señor, quítalo que no te agrada en mí. Transfórmame Señor, transfórmame. Hazme de nuevo, hazme otra vez. Limpio quiero ser, alma y corazón, para yo estar contigo mi Señor. Aleluya, Cristo vive. Amorame Señor Jesús, por haber dudado de ti, y vuelve a encender ese fuego en mí. Alábale que él vive y reina, está cubierto por la sangre del Cordero. Amorame Señor Jesús, por haber dudado de ti, y borrar de mí el mal camino andador. Amorame Señor, vuelve a encender el fuego en mí, quiero yo empezar de nuevo, sí. A caminar, pero en verdad, perdóname Señor, perdóname. Todo lo malo, quítalo Señor, quítalo que no te agrada en mí. Transfórmame Señor, transfórmame Señor, transfórmame. Hazme de nuevo, hazme otra vez. Limpio quiero ser, alma y corazón, para así estar contigo mi Señor. Contigo mi Señor, contigo mi Señor.